Hola gente del Farand y por aquí les saludo a Jonathan Mollit desde La Isla del Encanto, Puerto Rico y sintonicen Premios Juventud, que están cantando The Risen junto a Hugo Astán. Para mí como artista venezolano poder estar en unos premios con tantas llegadas en muchísimos países es una bendición, no solamente por representar a mi país, sino también por poner el toque de salsa a toda la gala, toda la noche. Hace 10 años estuve nominado como Mejor Nos Artista y 10 años después logramos concretar una presentación, así que la emoción no me cabe en el pecho representando a todo mi país, aquí los llevo a mis hombros y ojalá que todo salga bien y que me apoyen. Muchos han sido las equivocaciones, muchos son también los años de experiencia, usualmente cuando me presentaba en algún premio me ponía muy nervioso, pero honestamente lo que me faltaba era un poco de confianza y experiencia que ya la tengo y me siento muy confiado de que puedo defender mi música y defender a mi país como se debe y como lo merece, así que me preparo simplemente con ansias y con mucha energía, descansando lo más posible, no gritando, cuidando mi voz porque vamos a cantar 100% en vivo, así que pues nada, vamos a defender la música de Venezuela con todo aquí en Puerto Rico. Yo pienso que es la manera de que la salsa se mantenga siempre vigente y que llegue a las nuevas generaciones y obviamente esto es una combinación de salsa con rock y además de esta combinación tan interesante es como una canción que ya mucha gente conoce, pues es una canción icónica que está en el corazón de casi todas las personas que tenemos mi edad y pues obviamente para mí también es una bendición que una banda tan importante como hay, ojalá, confía en mí y estén aquí en Puerto Rico conmigo defendiendo y representando esta canción que se llama The Reason Ember.